Ahí va el equipo de Cerro Largo, la pelota la tiene furtado, el pase al medio la saca Nacional. La reventó literalmente en el fondo, no sana. El pase largo por el Colo Ramírez robó la pelota, 3A. Son 3 contra 3, si la hace bien Nacional el gol. El centro de 3 al área, Fagunde. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Con la suerte que tiene que tener, la quiso parar y no hizo más que descolocar el arquero Bentancur en velocidad, Fagunde. El arquero Bentancur quiso retroceder y no pudo. Y Fagunde la manda al fondo del arco. El que más tuvo ocasiones de gol y que Bentancur le había dicho que no. Esta vez la red le dice que sí al 10 de Nacional. ¡Nacional 1! Cerro Largo 0. Ernesto Ortiz, el que más estuvo cerca del gol de Cerro Largo, el 10 de Nacional, Fagunde. Toda la fuerza de 3A para ganar ese balón, para ver picar a Fagunde, que estaba más activo. Hoy estaba más activo. Caminó mejor la cancha, participó mejor la cancha, participó en todas las jugadas de gol de Nacional y al final quiebra el tanteador de su parte, con una definición, si se quiere, rara. Porque él intenta anticipar la salida del arquero y termina convirtiendo el gol. Gana Nacional con justicia, porque fue el equipo que buscó el arco contrario y que inclinó la cancha para ponerse en ventaja parcial. Leonardo Escudero, ahora gana Nacional, 1 a 0. Apareció el 10. Apareció el que quería el hincha de Nacional, que apareciera, Leo. Montón de cosas que ya habíamos compartido con la audiencia. La balanza se venía inclinando a favor de Nacional. Por mérito Nacional debería haber llegado al gol. Ojo con los carrileros de Cerro Largo, que si no retroceden a tiempo, dejan el hueco o pueden dejar el espacio porque están jugando con 3. Entonces apareció la velocidad que le reclamábamos a Treza, ganó una pelota, corrió en velocidad, metió el pase justito hacia el medio. Apareció Fagundes, que había llegado otras veces y no había tenido suerte. La quiso parar, la quiso pegar, no importa, la mandó a guardar. Y eso es lo que importa. Gana bien Nacional, 1 a 0. Jugada rápida, colectiva y con buena definición. 37 minutos. El show del fútbol con Andrés Cuellón Núñez y un gran equipo. 37 minutos del primer tiempo. Mario Rizzo, Mario 1 a 0. Nacional, Mario Rizzo. Salió a hacer la lógica el golero de Cerro Largo a cortar el centro. Treza Justito la manda para el área chica. Y Fagundes, queriendo pararla con la derecha, lo único que hace es descolocar al arqueo y meterla. Cuando no podés con la izquierda, la derecha te la termina guardando dentro del arco. 1 a 0, Nacional, amigos y amigas de Radio Internacional, líder en audiencia deportiva.